Igual a 3x más 7 partido x más 1 Igual lo denominado a 0 Me da x igual a menos 1 que es la asíntota vertical Y luego para sacar la asíntota horizontal hago 3x más 7 partido x más 1 Otra manera de verlo Ahora me voy a decir, no, es que no me lo explico de otra manera que te voy a liar más Directamente la asíntota horizontal se saca dividiendo el coeficiente de la aquí arriba y el coeficiente de la aquí abajo Aquí la asíntota horizontal sería 3, sí o sí Yo prefiero dividirlo y ponerlo bonito para aprender algo más 3x entre x cabe a 3 3 por x, 3x pasa restando menos 3x 3 por 1, 3 Pasa restando menos 3 Me queda 4 Yo podría escribir esto como Cociente más resto partido divisor Hago dos puntitos Alrededor de la asíntota vertical que es menos 1 otra vez Tengo que hacer el 0 Que también lo podéis sacar sustituyendo aquí Sería 3 por 0 0 más 7 es 7 0 más 1 es 7 7 entre 1 es 7 Para 0 vale 7 Y para menos 2 Para menos 2 quedaría 3 por menos 2 Más 7 Partido Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 2 Menos 7 Menos 7 Menos 7 Menos 7 Menos 1 Y me hago ese pedazo de dibujo Asíntota Asíntota La vertical es menos 1 Y la horizontal es 3 Pasa por el menos 2 Menos 1 Pasa por aquí Tiene que pasar por aquí Sin tocar Y por aquí Y por el 0,7 Tiene que ser una cosa así Y son todos iguales Si no hay más No hay más que rasca